La verdad, llegan los deportes con la Tata Castro. Los deportes, Tata. Hola, muy buenos días. Las campanitas de cristal, doctor Londoño, fue lo que le faltó a Independiente Santa Fe para acompañar sus horas de dolor ayer después de la goleada que recibieron. En linda canción, le quiero decir, Las campanitas de cristal. En el cierre de la jornada 16 ayer en el torneo del fútbol profesional colombiano, Santa Fe perdió la oportunidad de ser líder, pero ¿de qué manera la perdió? Siendo goleado en Barranca Bermeja 4-0 por Alianza Petrolera. Estaba enfrentándose a un equipo que llevaba por ocho partidos sin ganar, que estaba en el fondo de la tabla. Y el león, ayer, se convirtió en un gatito manso, como lo dije esta mañana. Yo no entiendo, sinceramente, esas cosas que pasan en el fútbol de Colombia y en el deporte en general. Pienso que psicológicamente los jugadores de Santa Fe se quedaron en la celebración cuando vencieron a millonarios en el partido anterior con remontada. iban perdiendo cero, remontaron y terminaron ganando tres. Bueno, queridos amigos, estamos hablando de deportes y de pronto se nos ha interrumpido la comunicación con la Tata Castro. Lo cierto, pues, es que Independiente Santa Fe fue derrotado por Alianza Petrolera 4-0. Nada menos que eso. Y el Independiente Medellín le ganó a la Unión Magdalena. La Unión Magdalena que venía muy bien. y en los últimos partidos empezó a aflojar. Y ayer, frente a Independiente Medellín, fue la víctima de un 2-0. Santa Fe pasó al quinto lugar. Medellín es cuarto después de ese triunfo sobre el Unión Magdalena. Sigue liderando el campeonato, el Deportivo Pasto, con 29 puntos. Seguido por Millonarios Nacional, Medellín y Santa Fe, todos con 28 puntos. No hay un favorito al título. ¿Qué lo puede haber cuando la distancia entre el primero y los cuatro que lo siguen es de un punto? Un punto. De manera que... De manera pues que no tenemos favoritos, pero oigamos al técnico de Independiente Santa Fe, Alfredo Arias, después de semejante paliza como la que recibió, Tata. Oigámoslo. Sí, señor. Oigámoslo. Las conclusiones están claras. Jugamos el peor partido del campeonato. No pudimos ser quienes somos, o sea, ni siquiera lo que hemos sido en otros partidos, que aún jugando mal, hemos puesto el esfuerzo y la voluntad y hemos podido sacar otros resultados. Hoy no, ni siquiera en Caliente puedo hacer un análisis claro, porque creo que cometimos muchos errores en todas las líneas. Bueno, muy bien. Bueno, Tata, hablemos de Luis Díaz y de su lesión, porque nos tiene eso muy preocupados. Adelante. Sí, pero también quiero que oigamos, doctor Lonoño, porque yo estaba tocando un tema importante, si influyó la victoria ante Millonarios. ¿Qué dijo el técnico Alfredo Arias sobre esto? Sé que, y más jugando cinco partidos en 15 días, como nos ha tocado este último, viniendo de un clásico de la manera que se ganó, lo emocional cuenta. Yo creo que el otro día nos vaciamos todos en esa emoción. Y fue difícil hoy, unos pocos días después, podernos recuperar, o concentrar, o estar fuerte física y emocionalmente para este partido. Ojo, no debe pasar, ¿verdad? No debe pasar. Pero no es al primer equipo que le pasa que cuando logra un partido como el otro día, con el vaivén emocional que se volvió, con lo que significó, y que veníamos aparte, como digo, de otros cuatro partidos en muy poquitos días, fue difícil para nosotros hoy. Y se notó en cancha. Jugamos mal. Jugamos mal, nos quedamos sin respuestas futbolísticas, intentamos todo lo que pudimos, el equipo y los jugadores, yo debo reconocer que lo intentaron, fueron siempre al frente, intentando igualar, no cuidamos las espaldas, y bueno, así nos fue. El vaivén emocional, doctor Londoño, algo que tienen que trabajar los técnicos con sus jugadores en la parte emocional, porque es un torneo que le faltan cuatro fechas para definir los ocho mejores que pasan a la siguiente ronda, y este vaivén emocional. Bueno, parece que Tata es víctima del vaivén emocional del Internet. Liga de campeones. Sí. En la Liga de campeones, tenemos que el Salzburgo está comandando, lo siguen el Chelsea, el Milan, el Dinamo de Zagreb. Los equipos se están expresando, el Manchester City tiene un puntaje perfecto, en tres partidos nueve puntos, mientras el Sevilla tiene apenas un punto, le está yendo supremamente mal. Hoy juegan el Paris Saint-Germain y el Benfica, el Maccabi Haifa y el Juventus. El Paris Saint-Germain está primero con siete puntos, el Benfica también tiene siete puntos, Juventus tiene tres y el Maccabi Haifa tiene cero. Nos recontraremos, doctor Londoño, en ese partido de Juventus, Maccabi Haifa, que ellos el partido pasado lo jugaron en Turín y ganó Juventus, y ahora Juventus va a estar de visitante, no le está yendo bien esta temporada al equipo de Juan Guillermo Cuadrado, vamos a ver cómo le va hoy en su visita al equipo de Israel, ese partido será a las 11.45 de la mañana, y el Paris Saint-Germain, sin un Messi, que parece que tiene una lesión muscular, están muy preocupados en la selección argentina, y vamos a ver si frente al Benfica tienen los mismos puntos, cómo les va hoy en esta cuarta jornada de la fase de grupos que comienza hoy. De la Liga de Campeones pasamos a los Juegos Suramericanos en Paraguay, Colombia ayer en la décima jornada solo logró dos medallas, una de plata y otra de bronce, ambas en bolos, en dobles masculino y dobles femenino, hoy juega la selección sub-20 femenina de fútbol, jugará frente a Paraguay la medalla de bronce, van por la medalla de bronce y se será a partir de... ya el partido comenzó, están ya más o menos 28 minutos, mañana les contaremos cómo las niñas de Colombia se quedan con esa medalla de bronce, Colombia sigue detrás de Brasil en segundo lugar, con una diferencia grande en medallas de oro, pero el doble, Brasil tiene 82, Colombia tiene 41, así que pareciera que Brasil va a terminar como campeón de estos Juegos Suramericanos, cómo van las cosas. En tenis las noticias no son buenas, María Camila Osorio fue eliminada ayer, ella logró entrar al cuadro principal, bienvenida desde el cuadro clasificatorio, le fue bien el fin de semana, pero ayer frente a la italiana Martina Trevisan fue eliminada 6-3 y 6-4 en una hora y 23 minutos, esta niña 31 del ranking mundial fue la vencedora. Eso por el lado de María Camila, como estamos hablando de tenis, ya anunció que no le van a hacer un homenaje en Basilea, que es su casa, donde ha ganado en varias oportunidades, los últimos tres torneos los ha ganado consecutivamente, dijo que no se siente listo para vivir una emoción semejante después de lo que vivió en la despedida el señor Federer, y así que no van a hacerle homenaje en Basilea, en este torneo que comienza, el torneo Basilea comienza el próximo 24 de octubre. Mañana debuta Colombia en el Mundial 17 Femenino de Fútbol, ese partido será frente a España, se juega en India a partir de las 9 y 30 de la mañana, será transmitido por cadenas nacionales en Colombia, y Colombia vuelve a jugar después el 15 de octubre frente a China, todos los partidos, ese será a las 6 de la mañana, luego juegan frente a México el 18 de octubre, esos son los rivales de Colombia en el Mundial Sub-17 de Fútbol, así que mañana frente a España, a partir de las 9 y 30 de la mañana. Usted mencionaba, doctor Londoño, sobre Mondragón, que será parte del grupo técnico de la FIFA en Qatar 2022, si él va a estar allá analizando el comportamiento de los arqueros, y al final, junto con Pascal Zuber-Buller, van a elegir al mejor arquero del torneo, en la Comisión Evaluadora de Porteros, ese va a ser el papel de Mondragón, en el Mundial de FIFA de Qatar 2022. Santiago Arias, ya para terminar, les cuento que sigue sin equipo, y sorprendente porque según el portal TransferMarc, lo ubica entre los tres futbolistas libres más valiosos del mundo, Santiago está en 3 millones de euros, como tercero de los más valiosos, y está como agente libre sin equipo, se había hablado que de pronto iba a llegar al Manchester United, eso no se concretó porque no se volvió a decir nada, así que por ahora este colombiano gran futbolista, me parece a mí, está sin equipo pasando una situación complicada, compleja en su carrera deportiva. Y mañana, ya para despedirme, les cuento que será la audiencia de Nairo Quintana, el Tribunal de Arbitraje Deportivo aceptó la apelación de Nairo, deben escuchar los argumentos de Nairo y de las otras personas con que va a acompañar a dos personas, su abogado y también un médico. La audiencia está programada para mañana, como les digo, él deberá comparecer ante el TAS y explicar lo que sucedió, y entre los argumentos van a exponer que la irregular toma de muestras de sangre, que fueron por un pinchazo en un dedo, en un dedo de Nairo, y luego fue puesto en un papel. Después explican, fueron analizadas en un laboratorio en Ginebra que no tendría acreditación de la Asociación Mundial Antisopaje. Digamos que ese es uno de los argumentos que tiene Nairo, y otro lo tiene el médico científico que lleva, y que él va a explicar lo que le sucede al cuerpo del colombiano y la posibilidad de razón a que el tramador sea un falso positivo. Así que esperamos le vaya bien a Nairo en esta defensa ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, para que le devuelvan su sexto lugar en el Tour de Francia. Todo en Deportes, 9.32 minutos.